Veas que muy fácil te será Ya estás a mi fundida y en tus labios A mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te detrás No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Te quiero tanto y tanto que lejos